Durante años fue objeto de escarnio de la pareja más llamativa de la década de 1980, pero ahora que uno de los dos, Donald Trump, es presidente de los Estados Unidos, el comercial de Pizza Hut que lo muestra con su ex esposa Ivana es objeto de historia. Tanto que el director creativo de la publicidad quien no ha querido revelar su nombre en público ha puesto en venta el guión gráfico, autografiado por los protagonistas, al costo de UST 15.000.